Sí, bien, muy contento, con muchas ganas, mucha ilusión de que hagamos una buena pretemporada para apuntar bien al torneo. Sabemos y somos conscientes que la pretemporada es la base para poder tener una buena preparación física durante todo el torneo y también para adaptarnos a la idea de Benjamín, que bueno, ya la conocemos muy bien, pero creo que esta pausa de no tener partidos de liga, bueno, nos viene bien para poder perfeccionarla y llevarla de la mejor manera a la cancha. Son semanas de mucho desgaste, creo que es importante aprovechar los momentos de descanso, la buena alimentación, pero creo que también es importante la pretemporada para hacer grupo, ¿no? Es una semana donde estamos todos juntos, donde compartimos en comidas, en la concentración, en terapia, en las habitaciones del hotel, platicamos, jugamos cartas, hacemos muchas actividades que bueno, nos ayudan también a que el grupo en la parte anímica esté muy bien y que es fundamental para tener un buen torneo. Bien, con mucha ilusión, creo que es un torneo internacional con un formato nuevo que está muy interesante y muy padre, es padre y nos da mucho gusto el poder compartirlo allá con la afición rojinegra que está en Estados Unidos, que también es algo fundamental y bueno, creo que tenemos que tomarlo con esa responsabilidad, sabiendo que es un torneo nuevo, un torneo internacional y bueno, buscar ganar. Sí, bueno, creo que es algo que le va a venir muy bien al club, el estar todos juntos, oficinas, fuerzas básicas, el primer equipo, que todos estemos en las mismas instalaciones le va a venir muy bien. También bueno, ya queremos estar allá, estrenar esas canchas, los vestidores y vivir esa experiencia de la Academia ARA, ¿no? Ya contamos los días para poder mudarnos. Bueno, creo que los objetivos que tenemos en el grupo y como lo hemos venido manifestando los últimos torneos es apuntar siempre a lo más alto, a estar en los primeros puestos, siempre estar enfocados en poder conseguir ese pase directo a la liguilla y después buscar el campeonato, ¿no? Creo que es algo que puede sonar muy repetitivo, pero es a lo que apuntamos, son las metas que nos ponemos nosotros y lo que este grupo es capaz de hacer y lo hemos demostrado, así que no podemos bajar de eso, ¿no? Y en lo personal, bueno, aportarle mucho al equipo, buscar estar en mi mejor versión, ser un gran compañero para todos en el plantel y, bueno, en base a eso, buscar que el equipo le vaya muy bien. Saludos. Hace mucho calor acá en Playa del Carmen. Mande un bloqueador.